¡Solta en los accidentes, se sienten, se sienten! ¡Solta en los accidentes, se sienten, se sienten! Por favor, las propuestas de la regla sede que se acerquen una compañera de cada lugar que se proponga. ¡Solta, Santa, Santa! ¡Solta en los accidentes, se sienten! ¡Solta en los accidentes, se sienten! ¡No hay otra propuesta! ¡Las invito a que se acerquen por el escenario! ¡Las invito a que se acerquen por el costado izquierdo del escenario! ¡Gracias por ver el video! 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 en el corazón del poder a este gobierno en el último año de gestión por delante que viene es en el último año de gestión a Kirchner para arrancarles ahí todos los garichos que no ven por eso que amanezó Buenos Aires compañeros, compañeros queremos proponer que el encuentro para que sea más multitudinario aún en un año clave donde en el último año de gobierno del kirchnerismo se va a discutir el proyecto de ley que garantice el aborto legal, seguro y recuito para que no sigan corriendo las mujeres más pobres de este país y queremos que sea Buenos Aires porque no queremos entrar, porque no queremos entrar, porque no queremos entrar no queremos entrar, porque no queremos entrar la decir no queremos entrar no queremos entrar, no queremos ti alterar político y de la Iglesia Nacional a decirles que las mujeres estamos dispuestas a dar pelea de nuestros machos. Sabemos que esta sede se elige ahora cuando muchas compañeras ya se tuvieron que ir por el trabajo. Pero tenemos más de 5.000 firmas que nos dieron en los talleres, para decirles que hay derecho a la mano. ¡No, mentira, mentira! Compañeras, mujeres, compañeras de todo el país, las mujeres de Buenos Aires de Capital Federal venimos a plantear una vez más la necesidad en el encuentro del pacto de la ley de la capital federal. Y además compañeras, porque en capital federal tenemos un gobernador, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es el representante más recalcitrante de la derecha, el señor Macri que va a haber un proyecto nacional, porque la derecha no viene, la derecha está, está en la ciudad de Buenos Aires están los gobiernos, en el gobierno de la ciudad, están los funcionarios, están los buceos y abogados están los ministerios de trabajo nacional y los ministerios de trabajo de la ciudad donde las compañeras trabajadoras no podemos negociar comisiones de trabajo donde todas las reivindicaciones que año tras año venimos a discutir se deciden en los pasillos de los congresos y se deciden en el gobierno porque nuestros pibes siguen siendo amenazados por la policía porque es uno de los territorios más militarizados porque no tenemos acceso a la vivienda porque las principales víctimas son las mujeres porque tenemos cada vez más fuerza de la policía que se llevan nuestros hijos venimos a plantear Ciudad de Buenos Aires porque es la cuna de la corrupción la cuna del pacto la cuna de la criminalización y una ciudad donde no podemos acceder a los hospitales donde las mujeres se nos mueren donde la mitad de las camas están ocupadas por mujeres jóvenes que realizan abortos clandestinos y que son criminalizadas porque tenemos cientos y cientos de luchadoras que han ocupado viviendas y territorios y que son criminalizadas y perseguidas permanentemente todas las reivindicaciones de las mujeres cada una de las reivindicaciones de las trabajadoras no han sido conquistadas por lo que decían las compañeras tenemos que ir la reforma de la ley de las funciones la reforma de la ley del contrato de trabajo pero únicamente por aclamación por lo tanto invitamos a que va a creer las banderas para que podamos realmente ver por quién se va a prolongar el 28 Encuentro Nacional de Mujeres Bajen la bandera compañera Bajen la bandera compañera Bajen la bandera Bajen la bandera Bajen la bandera Bien Vamos a ver cuáles son las compañeras A ver la bandera debe estar Allá Esa que dice San Juan 2014 San Juan 2014 Los aires por favor la bajan Que no se puede ver para atrás Bajen la bandera Por favor después la suben pero por ahora hay para ver ¡ahíaras! A ver la bandera No hay nadie atras de las banderas ¡No hay nadie al lado de la bandera! ¡No vemos al lado de la bandera! ¡Vamos a ver! ¡Porque se pronuncia el 28 de encuentro! ¡¿Quién está dispuesto a ir a salta en la ciudad?! ¡A la simple fiscuto! ¡Santa, zangá, zangá! ¡Panamá! Los soldados están dispuestos a ir a la ciudad de Buenos Aires en 2014! ¡Suscríbete al canal! Compañera, ha quedado evidente que el 28 encuentro nacional de Perón se ha policiado con la ciudad de Salma. ¡Gracias! ¡Gracias!